mis queridos amigos buen día y bienvenidos júpiter regente del signo nos anuncia energía y dinámica pero a la vez el sol entro en la casa de escorpio la economía hoy jueves 11 de febrero vista desde la perspectiva de la astrología señala que tendrá un ligero repunte especialmente para aquellos nativos que pertenecen al elemento tierra tauro virgo y capricornio y para aire géminis libra y acuario los nativos de los demás elementos tendrán que con urgencia hacer revisar sus chakras la palabra hoy sería la misma ahorren y abstengas en de tirar la toalla a nivel de la salud los cuidados al alimentarse deben de seguir para el amor el mensaje es claro valorarse a sí mismo y de igual forma a la pareja los hijos y los familiares más cercanos y algo muy importante sostener amores virtuales es lo mismo que amores presenciales quedan advertidos bienvenidos porque el siguiente es el mensaje de los astros para el día de hoy aries es muy posible que el temor al fracaso ante estos nuevos retos que trae consigo este año de la renovación pues los tenga un poco sensibles son posibles los problemas con los compañeros de trabajo y eso a qué obedece a la falta de seguridad en sí mismo y en esa confianza en sus conocimientos que desconfían a la vez el amor para la gran mayoría contará con la asistencia y la energía cósmica de la luna que bueno eso hay que saberlo aprovechar sin importar que haya o no conflicto la idea como siempre es de construir mejorar la relación día a día y no destruir el hogar tablo mercurio se encuentra en una posición retrógrada en la casa de aries y en cuadratura con saturno en capricornio como les parece esto representa energía opciones ahí en el plano laboral frente a la economía siguen las dificultades aunque en menor grado el amor fluirá cristalino y puro en la mayoría pero en otros siguen engañando a la pareja con esos amores virtuales los pulmones pudieran darles motivo de preocupación especialmente a aquellos fumadores tiren el cigarro geminis en lo laboral mientras que no existan energías negativas se pudieran notar esa evolución y también ese crecimiento en la gran mayoría avance y a medida que vayan surgiendo en la bonanza empiecen a pagar deudas y traten de ahorrar ese sería el secreto del éxito y nada de nervios en el aspecto sentimental la vida agresiva verbalmente y física pudiera darle serios problemas incluso algunas algunos pudieran ser llevados ante una corte cáncer para la gran mayoría de estos nativos que están regidos por la luna de entre ellos yo me cuento la actividad será productiva en el área laboral si trabajamos en equipo económicamente si no ahorramos vamos a tener apuros financieros y la solución no es precisamente recurrir a esos odiosos préstamos deben de buscar nuevos ingresos en el amor pueden tener la seguridad de provocar un gran problema con la pareja si siguen creyéndole más a los demás a los envidiosos de la felicidad leo grábense lo siguiente ni la pareja ni los hijos ni el vecino ni el gobierno tiene la culpa de la crisis cada cual debe responder por sus actos y buscar los recursos para una vida cómoda y sin apuros pero muchos de estos nativos por estar infectados con esas energías negativas pues no ha podido salir adelante en el amor igualmente tienen el aura contaminada bloqueada y eso solo nos llevaría a tener problemas con la pareja que esperan para ayudarse llámenme ahora mismo pidan una cita para conmigo virgo la carga laboral de alguno de estos nativos les pudiera estar pareciendo pesada pero la verdad de acuerdo a esa posición de plutón es que pasaron un largo periodo de vacaciones y ahora se siente el peso de la nueva jornada así que tranquilos libérense de energías negativas y verán el cambio en el amor las energías planetarias de la conquista quizás les inspire a exhibir sus encantos hoy con ese influjo de la luna la noche pudiera ser propicia para el romance limar asperezas con la pareja libre algunos de estos hijos de venus están colocando el aburrimiento como pretexto para no ir a trabajar y pueden hacerlo y hagan lo que quieran siempre y cuando más adelante no se vayan a quejar de la situación hoy por ejemplo pudiera ser un día excelente para crecer laboralmente pero así no se pudiera tienen que sacudirse tienen que aterrizar en el planeta tierra en la parte afectiva las opciones serán para los solteros y solteras gracias a ese tránsito de venus en cáncer escorpio este año 2021 año de la renovación es posible que para alguno de estos nativos pues tengan más posibilidades de viajar por placer o por negocios igualmente van a recuperar una conexión especial con la realidad laboral y esto les pudiera permitir pues recuperarse financieramente en el amor todos aquellos que supuestamente están disfrutando de una aventura amorosa pudieran ser descubiertos y tener problemas con sus parejas por eso hay muchas separaciones sagitario júpiter el regente de este signo ha formado un trígono con marte y plutón y esto cambiará un poco la realidad de la mayoría de estos nativos especialmente de aquellos que por algún motivo están invadidos de energías negativas ahí en el amor analicen bien cómo se están expresando y cómo es que comparten sus ideas con la pareja los solteros debieran de evitar romances con nativos del elemento tierra tauro virgo y capricornio en el día de hoy al menos capricornio laboralmente la gran mayoría de estos los hijos de saturno pues están siguiendo los lineamientos de este año de la renovación y al hacerlo estarían dejando atrás lo que los limitaba para hacerle frente a esos nuevos retos que los pueden conducir a la posibilidad de recibir más dinero por su labor eso es excelente maravillosa idea y decisión para el amor pudiera ser un gran día sin embargo debo de hacer una aclaración que yo he detectado muchos nativos con el aura del amor totalmente abriada acuario regidos por urano estos nativos deben de aprovechar en el día de hoy la fuerza cósmica de neptuno para que para que empiecen a cambiar esas viejas estrategias laborales para que puedan trabajar este año con la gente adecuada y en el sitio que más les convenga ejerciendo la labor que realmente se agradece en ese orden de ideas y en la parte afectiva van a poder compartir la vida con personas con las que pueden carecer a todo nivel incluyendo el sentimental piscis hoy estos nativos pudieran recibir ese influjo especial que los llevará a reflexionar y aprovechar los lineamientos y las opciones que trae consigo este nuevo año de la renovación ahora si van a conocer y a reconocer a la vez que es un año en el cual todos sus esfuerzos y sus sueños del pasado empiezan a tomar como una figura una forma y a favorecerlo especialmente en el aspecto económico en el amor tengan en cuenta que si los aman los amarán hay que dar para recibir como dicen cuando es para ti ni aunque te quites y cuando no es para ti aunque te pongas mis queridos amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de nosotros en nuestro programa en el día de hoy yo les recuerdo que me pueden visitar en mi página de facebook bajo astrólogo alberto roi visitar mi canal de youtube y si no lo han hecho a estas alturas pues suscribirse mi página web www.alberto roi.com también me hallan en instagram y todos los días estoy en mi oficina atendiendo entrevistas de carácter personal llame y pida su cita bueno me despido deseando que en vuestros hogares reine la paz reine la armonía y que reine la felicidad